Yo le pregunto a usted, porque usted nos había dicho recientemente que las máquinas se estaban dándole mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que usted ha podido indagar sobre el mantenimiento a estas máquinas para este evento primarista? Bueno, Jonathan, aquí es importante, ¿verdad?, dos asuntos. El primer asunto relacionado a las máquinas de escrutinio es el mantenimiento, que sí tengo que categorizar que la Comisión Estatal de Elecciones le brindó a las máquinas. Además, nosotros tenemos las certificaciones de Dominion, que ayer precisamente hubo una conferencia de prensa donde el señor Juan Cerati, representante de Dominion en Puerto Rico, validó el que la Comisión Estatal de Elecciones sí le brindó el mantenimiento a las máquinas de escrutinio. Cuando hablo de la Comisión Estatal de Elecciones, hablo de estar seguro y pendiente, darle seguimiento a que el propio Dominion fuese el que le diera el mantenimiento a las máquinas de escrutinio. En el año pasado se le dio el mantenimiento profundo para los meses de mayo, agosto del año 2023. Para este año, previo a las primarias, también nuestros empleados continuaron dando la recarga de cada una de estas máquinas, dándole el servicio que se necesitaba. Dominion vino a la Comisión Estatal de Elecciones con su equipo técnico para dar un mantenimiento básico, previo a las elecciones. Y durante el mes de mayo también hubo una atención a las máquinas de un mantenimiento de lógica y precisión. Así que sí, yo tengo que dar, lo primero que tengo que decir es que la Comisión Estatal de Elecciones cumplió con el mantenimiento de estas máquinas. Otro asunto importante que tenemos que atender aquí fue la operabilidad de la máquina. Siempre he dicho, ¿verdad?, yo no estoy aquí defendiendo a la compañía Dominion, yo estoy defendiendo el trabajo que hacen nuestros empleados en la Comisión Estatal de Elecciones y la preparación que se hizo para las primarias. Sí, nuestros empleados se prepararon y sí brindaron todo lo que se necesitaba en términos de equipo electoral para que estas primarias se celebraran el domingo 2 de junio. ¿Qué estamos evaluando en este momento? Lo que estamos evaluando en este momento es este segundo asunto, el operacional. ¿Operó la máquina correctamente para celebrar las primarias el domingo? Tenemos que evaluarlo detenidamente.